Un asteroide que mide entre 2 y 4 kilómetros de largo pasará cerca de la Tierra el 29 de abril. El asteroide está siendo vigilado por los sistemas de seguimiento automatizado de la NASA en el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en California, Estados Unidos. Un objeto así de grande podría significar el fin de la raza humana si golpea el planeta. La NASA estima que la roca se dirige hacia nosotros a velocidades de aproximadamente 8,7 kilómetros por segundo o 31 kilómetros por hora. Este asteroide fue identificado como 52768-1998-OR2, visto por primera vez en 1998. En su acercamiento a la Tierra a 31.000 kilómetros por hora, pasará a poco más de 6 millones de kilómetros de nuestro planeta a las 5.56 horas, tiempo de México, el miércoles 29 de abril. Ya que 1998-OR2 no va a situarse a una distancia lunar 384 kilómetros de la Tierra en su punto más cercano, no representa peligro alguno. Sin embargo, la NASA lo tiene que clasificar como un objeto potencialmente peligroso, porque cruza la órbita terrestre a menos de 19.5 distancias lunares. Lo que cabe resaltar sobre este asteroide es que 1998-OR2 es el cuerpo celeste más grande que podría acercarse a la Tierra en los próximos meses, pero no es el más grande de la historia. Recordemos que el 1 de septiembre de 2017, 3122 Florence, 1981 ET3 pasó cerca de la Tierra, una roca inmensa que media entre 4 y 9 kilómetros de largo. Este asteroide volverá a cruzar la órbita de nuestro planeta hasta el 2 de septiembre del 2057. El Dr. Bruce Beetz, del Grupo Internacional de Astrónomos, dijo, los pequeños asteroides de pocos metros golpean con frecuencia y se queman en la atmósfera y causan poco daño. Los asteroides del tamaño de Chelyabinsk, unos 20 metros que golpearon en 2013, crean ondas de choque que rompen ventanas y causan lesiones. El tamaño de Tunguska, unos 40 metros que azotaron Siberia en 1908, podrían destruir por completo una ciudad o crear un tsunami. Los asteroides más grandes que golpean en promedio con menos frecuencia podían causar destrucción regional. ¡Suscríbete al canal!